Pregunta de trivial. ¿Quién será el primer club en alcanzar el billón de dólares, o traducido a nuestra divisa, que llega a una facturación de 1.000 millones de euros? No les vamos a pedir una respuesta porque esa respuesta no existe, pero sí que hay muchísimas quinielas, como la que acaba de actualizar Fútbol Benchmark, que sitúa a 6 clubs en la carrera de salida. El mejor situado es el Real Madrid. No solo por su facturación, que es la más alta de todos estos equipos, sino porque el Bernabéu va a ser el impulsor de sus cuentas para alcanzar nuevos dígitos en un futuro no muy lejano. Segundo lugar, el poderoso Manchester City, que comparte con el PSG unos dueños muy adinerados y el flujo de los petrodólares. En este caso, las polémicas pueden mermar su potencial, teniendo en cuenta que sus acuerdos comerciales sujetan las cuentas a la vez que siembran dudas sobre la regulación financiera. Cuarto lugar, Fútbol Club Barcelona. Según Fútbol Benchmark, le pisa los talones al Real Madrid. En su caso, también tiene a su favor el estadio, el nuevo Spa y Barça, pero la duda es de esas ventas de derechos televisivos y las palancas financieras que no acaban de definir bien el futuro que puede llegar a tener. Y en los últimos puestos, Manchester United, que si llega a tener un estadio moderno, multifuncional, como el que hemos mencionado, el Real Madrid y el Barça, y sobre todo, si se clasifica para la Champions, y aún se forma más consistente, según Fútbol Benchmark, no tardará en superar la barrera. Pero es un caso hipotético, como el del Bayern, que confía su futuro a grandísimos fichajes. Como ven, la cuenta atrás está activada. ¿Quién se llevará la cotizada medalla? Los estadios, el fútbol y los goles tienen la respuesta.